Nuestra fiesta se acabó Que se prepara doña Carmen que vamos pa' allá ahora Allá es que la fiesta sigue Puerto Rico, punción tropical te desea ¡Felicidad! Levantate Puerto Rico y ya lo que pasó Levantate Puerto Rico y para la destrucción Levantate Puerto Rico, algo nuevo viene ya Llegaron las navidades y se puede celebrar Celebra con tu familia, la restauración llegó Ya lo viejo ha pasado, algo nuevo trae Dios No tires balas al aire, mi gente vamos a evitar Que una bala perdida traiga luto en Navidad Levantate Puerto Rico y para la destrucción Levantate Puerto Rico, algo nuevo viene ya Levantate Puerto Rico y ya llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Felicitaciones fin a los de aquí y los de allá Felicitaciones fin a los de aquí y los de allá ¡Felicidad! Levantate Puerto Rico y ya lo que pasó Un año nuevo que viene, el año viejo se va El nuevo trae bendición y el viejo se queda atrás Levantate Puerto Rico y ya lo que pasó Si este año no fue bueno, tiene otro por comenzar Echa afuera la tristeza, llénate de amor y paz Levanten todos las manos y digan yo tengo un Dios Puerto Rico vamos pa'lante, con mi Dios te irá mejor Levanten Puerto Rico, ya lo que pasó, pasó Es tiempo de recibir, es tiempo de celebrar Levanten Puerto Rico, ya llegó la Navidad Recibirá, función de Cristo, función de Cristo, función de Cristo ¡Vámonos! ¡Felicidades! Y ahora con sabor a pleno papá Bueno mi gente, vamos a hacer este coro que dice Dice una, 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 dos, 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 tres ¡Vamos a hablar, vamos a hallar! Levanten Puerto Rico, vamos arriba Levanten, levanten, porque esta tuya está como le gusta a usted Edwin, y ya nos vamos Pero, y declaramos que Dios levanta a Puerto Rico Y como dice el mambo Bariri, 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 bariri Radio Rico ¡Y! ¡Y! Tango, 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 daco, rarely seña